Argentina derrotó 1-0 a Colombia en tiempo suplementario y se coronó bicampeón de la Copa América en el Hard Rock Stadium de Miami. En la noche en la que se despidió Ángel Di María de la selección y Lionel Messi salió llorando por una lesión, Lautaro Martínez rescató al equipo de Lionel Scaloni en la prórroga y le dio el título. Durante el primer tiempo a Argentina le costó encontrarse y Colombia tuvo las situaciones más claras. En los minutos iniciales, Emiliano Martínez ya había tenido tres pruebas. Luis Díaz intentó desde fuera, John Córdoba la cruzó al poste izquierdo y Cuesta exigió al arquero argentino de cabeza. Argentina encontró en el ingreso de Nicolás González una bocanada de aire fresco, pero no fue suficiente para evitar el empate y el partido fue a prórroga. Gol de hecho, maldito sea, gol de hecho, gol de Lautaro. Muchachos, gol de Argentina. Vamos. Gol de Argentina. 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 No, puede ser. Lautaro, no hay algo por ahí, no hay una parte, no hay nada. No, nada, creo que no hay nada. Creo que no hay nada, Yorki. Error en Sanchez. Error. No, no, es un error en salida. Se arranca en la... A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver acá. Salida de Camilo. Hay una pasividad tremenda. El error es de Davidson. Tremendo. Deja un hueco. Deja un hueco. Un pase del ocho. De la defensa del conjunto argentino. Lo vamos por el Dibu. Martínez para proyectarlo, Martínez para jugar. Estamos en el final del juego. Está ganando Argentina uno por cero. La muestra el Dibu viene primero el cabezazo a través de Colombia por parte de Davinson Sánchez. Está Castaño para tratar de hacerse con el control de la Férica. Hay un hombre purra, manda la pelota, se pierde la raya lateral. Hay movimiento, lo manda, lo va a hacer rápido. Aria, vamos, vamos, Colombia. Para hacerlo, Aria sobre el tostado. 118 minutos, Santón se está. Arriba para moverla, Aria. Lo hace un poco más atrasado. La entregan para Davinson. Tenía que jugarla arriba, sin embargo venía por allí el rebote de Lautaro Martínez. Vete el cabezazo de nuevo. Oribes para dejarla con cuesta. Para entonces, Argentina ya había dado vuelta claramente la tendencia y merecía quedarse con el partido. El empuje terminó llevando a que Lautaro Martínez, el goleador de la Copa América, rompa por fin el cero. El toro definió un pase exquisito de los Celso y sentenció el 1-0 que le dio el título a la selección.